Bueno ustedes, siempre me preguntan por la casa, ya está casi listo, ya dentro de poco me la van a entregar primero Dios, así que igual se los voy a estar mostrando acá en mis redes sociales, mientras tanto pues me he estado quedando aquí en el Hotel Plaza Colonial. Ay, por no estar molestando a mis amiguis y porque yo Selin ahorita anda de viaje, entonces yo he vivido con mi amiga Marcela, viví con otra amiga que se llama Samantha, viví con mi amiga Jocelyn, vivía en el apartamento sola, luego volví otra vez al apartamento porque supuestamente me entregaba la casa pero todavía no me han dado y ya sí, así he estado, ya espero estabilizarme por fin.